¿Qué tal amigos? Vamos a hablar de algo muy importante, del peso. Si usted está cansado de estar obeso o tiene problemas de colesterol o está cansado ya de hacer dietas y de sufrir cada vez que no puede comer y si como esto y si como lo otro, bueno, ya se acabó. Se acabó de hacer dietas sin que no le funcione, se acabó de ir al gimnasio y no bajar de peso porque aquí se encuentra, para hablarnos de esto, del peso, el Dr. Dastian. Él es el director médico de Los Ángeles Metropolitan Medical Center y él nos va a hablar de otra alternativa muy exitosa. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy bien usted. Bien, bien, gracias. Cuéntenos este método tan maravilloso que es para reducir de peso. Es un método nuevo, se llama lap band, laparoscopic banding, es una banda de silicón que podemos meter alrededor de su estómago, es inflable, podemos controlar su diámetro, podemos ajustarla, podemos reversirla, podemos quitarla si queremos. Funciona muy bien, no tienes hambre, no quieres comer después de su intervención. Ahora, también estuvo hablándome de personas jóvenes, ¿no? Sí, en América tenemos una epidemia de obesidad que afecta también a los adolescentes. Es muy importante tratar a los adolescentes como los otros. Con lap band podemos tratar todas las maladies de obesidad, también de problemas de self-esteem. Bien, mil gracias por esa información tan valiosa. Bien, ya lo sabe, si usted tiene alguno de estos problemas, llame ya a Los Ángeles Metropolitan Medical Center al 1-866-915-BAN o al 1-866-915-2263.